El desierto de Calama 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 En la revancha, Cobreloa No fue rival Del encumbrado Olimpia De Neri Pompil Mi pelotazo largo en la salida de Olimpia Arriba Gastón Córdoba Se va solo Richard Baez Atención, ahí está Lo tiene Tapo Vélez Me parece que con la mano y el árbitro Paulo Oliveira expulsa a Vélez se queda conmigo sobre Loa dentro de Ordemán activa el Peque Benítez ¡Gol! ¡Gol! Gastón que abre Viro y juego por este costado se viene con el piso Olimpia aquí está el Peque Miguel Benítez se abrió para Richard Váez lo tiene Váez ¡Gol! ¡Gol! de Olimpia Richard Váez liquida el partido Olimpia gana 2 a 0 el lateral para Cobreloa ya tiene el pato Galán avanza Galán tiene que ganar el gol el remate y el gol de Cobreloa Canovio a Chica la distancia Olimpia 2 Cobreloa 1 el árbitro brasileño marca el final del partido Olimpia se clasifica para los cuartos de final de la Copa segundo del partido La Copa Deca ahora estamos dentro y vamos a tratar de mantenerlo ahí para poder tratar de pasar contra el trabajo a Júnior ¿Qué pasa entre la hinchada y el plantel de los jugadores? de Julio? Está todo bien, yo creo que es una parte solo, yo creo que como todas las personas que estamos acá queremos ganar, pero trataremos de mejorar, yo creo que la entusiasmo va a pasar encima de eso y tratar de hacer un buen trabajo. Yo creo que hoy tal vez no se jugó bien, pero bueno, ahora esperemos prepararnos bien para el partido del miércoles. ¿Cómo? Juegan en Buenos Aires el primer partido. Así es, así que vamos con un rival difícil y bueno.